Omar Rodríguez, subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Esta vez es un llamado a todos nuestros padres de familia para que nos ayude a cumplir el decreto de toque de queda de menores de edad. Es un fin que se hace para prevenir, para evitar el uso de menores, para hechos delictivos. Hasta el momento se ha cumplido el decreto con 57 menores de edad que se les ha restablecido sus derechos de acuerdo a reportes de la autoridad competente en aquellas zonas de Candelaria, Poblado, Laureles, en el sector de la 70 y el sector de la 33. Continuamos con nuestra Policía Nacional, la Secretaría de Juventud, la Secretaría de No Violencia, la Secretaría de Inclusión Social y todas las demás instancias con estos operativos diariamente hasta el mes de diciembre con el fin de proteger la vida de todos los menores de edad. ¡Gracias!